Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, ey Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na, ey Pégate, que la noche está empezando, pégate, te flowense conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate, ey Ey, yo Siquita, siquita, siquita Deligro, oh, oh Siquita, siquita, ah Caliente, eh, eh Siquita, ah Digo, ah Siquita, tarea, oh, oh You know, babe Sé lo que yo quiero, babe Come on Ella explota como en Yvette, bogea como Pipa de Crack, se ve como Tidak Banks, es algo aire, ella es la nena de Daddy, su belly su sexy Betty, es de otro nivel, un tocable no lo pueden ver, mami venta el webcam, fácil sigue mi plan, a la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte pa la foto, me saque la loco, ahora dame la pose más sensual que sepa bebé. Modelame así, enamoradme, pose, 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 tíbetelo así, enamoradme pose, 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 tíbetelo así, enamoradme, pose, 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 tíbetelo así, enamoradme, pose, 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 tíbetelo así, enamoradme pose, 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 tíbetelo a", MIS multitks next model, tienes un estilo caro, yeah. Cuando baila con nadie la comparo, ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top, es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle, y ella sigue así tu movimiento, lo siento, me está quitando el aliento, cuando te pegues frente de mi bebé. Modelame así, amoradme, pose, 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 y vete delo así, amoradme, pose, 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 pose. Modeláme así, para que me pose, pose, pose Contra el teléfono, pose, pose, pose Dívetelo así, para que me pose, 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 pose Soy la evolución, la revolución, the big, big cause El mejor de todos los tiempos, ya no lo sabe Ando con el musicólogo montando presión Con menes y talentos de barrio y poder Eh, eh Oh, oh Eh, eh Oh, oh